El pollo de sangre fría, sin alma y sin corazón, abandonan a esa gente a la mitad del camino, sin agua y sin alimento, dejándolos en las manos de una segurita muerte. Bueno gente, ustedes ya como vieron ahorita, andan a busque y busque donde me puede agarrar la internet más. Como ustedes ya saben, el viejón se menió a casa nueva recientemente y pues, viejón, disculpa, todo está perrón aquí, todo está perrón, todas las aventuras con ustedes, menos la internet, menos la internet. Bueno, desgraciadamente las compañías de internet aquí no trabajan como en la ciudad, como en las zonas urbanas, así que le estaba tratando yo de pasar a internet del celular mío a mi computadora, o sea, es ahí para empezar a editarles unos videitos, pero pues no, desgraciadamente no se puede eso, así que estoy busque y busque un área donde trabaja mejor y aquí miren, en el Tejaban este y aunque no crean, arriba, arriba en el Tejaban es donde el celular mío agarra más internet y así se la puedo pasar a la computadora, pero pues como son las cosas, así que no se desesperen por los videos, los videos ya cuando regrese a Colorado, me voy a poner a editarlos rápidamente para sacárselos, para que disfruten ustedes de estas aventuras, sabes, acá en Arizona, que pues gracias, gracias al viejón, a la familia Castillo en general, sabes, a toditos, muchísimas gracias por esta invitación, por regalarnos su tiempo en esta semana, sabes, sé que fue algo de última hora, nada, espero, pues muchísimas gracias, se los agradezco y pues, a ver, a ver, hoy como ustedes pueden ver, vamos a las aventuras al extremo, a ver qué sale, a ver cómo, cómo nos acomodamos el día de ahora, pero pues ahí estamos, muchísimas gracias por comprender esto de la internet. ¿Qué onda, qué onda raza? Buen día, no, pues miren, como les dije, el día de ayer empezamos otra vez con las aventuras y ahora es aventuras al extremo, sabes, miren con quién ando aquí, me tocó la, sabes, me tocó la dicha, me tocó la dicha, ayer anduvimos con cazadores del oeste, como ya saben, y pues el viejón también, pero hoy, miren, miren, miren con quién ando aquí, Kiko, Kiko, mira, mira, aquí ando con Chito, con mi compa Chito, se me hizo explorando Arizona, saludos, saludos, y mira, ay Dios, ahorita llegó a la casa aquí con la mañana y como que ya me conocía, sabes, yo pensé que a lo mejor, sabes, no me iba a conocer, sabes, porque nunca nos hemos conocido en persona, pero ustedes saben bien cómo son los animalitos, a veces, está un poquito preocupado, pero no, para nada, luego, luego. En persona y en animalitos, ya conocieron, pues. Sí, como que tiene la vibra, pero mira, Kiko, Kiko. Uy. Pero pues bueno, miren, el día de ahora, ya nos estamos preparando ahorita para empezar la caminada, ya traemos agua, venimos acá para el lado de la frontera, yo le dije al viejón, vamos a caminar un ratito, sabes, ayer le dimos la caminada ahí en la cacería, tú vas a ver, tú vas a ver los videos míos ahí más adelantito, también en el canal de Cazadores del Oeste, nos aventamos una caminada buena ayer en el desierto, pero hoy, hoy es un poquito diferente, sabes, venimos acá un poquito más cerca de la frontera, vamos a ir a echar la caminada, a ver si de casualidad, sabes, podemos encontrar a una persona a la cual le podemos ayudar, ustedes saben, sabes, la manera que uno nos y le ayuda, es de sobrevivencia, de tratar de salvarle la vida a cualquier persona, o no piensen, sabes, no piensen que uno anda haciendo cosas ilegales o males o algo, sabes, nosotros ayudamos, bueno, yo voy con ellos a acompañarles ahora, ellos son los que ayudan a nuestra gente que desgraciadamente, sabes, tratan de llegar al sueño americano y se quedan en estos desiertos que están, sabes, súper calientísimos, pero ellos son los ángeles que les ayudan a la gente cuando se los encuentran y se puede ayudar. No, y muchísimas gracias Isaías por acompañarnos aquí en esta búsqueda que vamos a hacer, vamos a ir a recorrer gran parte del desierto, gran parte de la montaña, y también ahí gracias a Jerónimo que es el que nos trae para arriba y para abajo, hay cosas buenas que parecen malas y se los voy a decir por qué, porque cuando vamos a poner agua nosotros en estos lugares, apoyamos a la gente agradecido, podemos salvar una vida, pero qué pasa también cuando tiramos, dejamos esa agua, nos las toman a basura, que dejamos basura, entonces es sumamente complicado, pero seguimos aquí ayudando y apoyando a todos ustedes, así que muchísimas gracias Isaías, que dos, tres días, tres, cuatro días aquí, cinco, seis, siete, no sé cuándo. No, desde que llegué, desde que llegué, me dijo el viejón, porque yo le pregunté, oiga, qué quiere que me lleve, qué es lo que ocupo, qué es lo que vamos a hacer, me dice, mira, tú tráete nomás una bolsa de dormir, una sleeping bag, yo aquí tengo todo. Aquí tengo calzoncillo, le dije aquí todo, para que uno venga batallando, como ustedes saben, ya saben cómo es el viejón, ya saben cómo es el viejón. Y me traje, me traje una maleta tipo 4X, una maleta. Como cuatro maletas. Y me dice el viejón, me dice, oye, me dice, tú, tú vienes por dos, tres días, qué onda, que ya te piensas quedar aquí en Arizona. No, le digo, pues, yo tengo familia aquí en Tucson, un saludo a toda mi familia aquí en Tucson, ¿sabes? Pero, pues, desgraciadamente, desde que llegué, hemos estado video tras video tras video de aventuras, ¿sabes? Ahí ustedes síganos para que vean esos videos. Miren, compad, nomás para que se den una idea, miren, aquí estamos cerquita, cerquita ya de una carretera grande. Miren, aquí están viendo una cruz detrás de mí. Aquí es donde vienen y quedan ya las personas, ¿sabes? Los paisanos que tratan de llegar al sueño americano. Y desgraciadamente, ¿sabes? Estos, estos desiertos de Arizona. Miren, aquí está otra crucecita. Estos desiertos de Arizona, ¿sabes? No te perdonan, ¿sabes? Uno muchas veces quiere una mejor opción para su familia, ¿sabes? Y hace los esfuerzos para migrar para acá, para Estados Unidos, sin pensar las consecuencias, ¿sabes? Mucha gente sí lo logra, pero no es nada, 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 nada fácil, ¿sabes? Así que hay que pensarla dos veces, ¿sabes? Uno tiene familia, uno tiene familia y siempre le quiere proveer lo mejor a su familia, pero, ¿sabes? Uno tiene que medir, medir sus cosas porque, pues, ¿sabes? Al final del día, ¿sabes? Si uno come frijoles con queso, es muchísimo mejor si tienes a tu familia ahí a tu lado. Estos videos no se los están enseñando, ¿sabes? Nomás para, 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 nomás para, ¿sabes? Crear de que, de que a lo mejor, ¿sabes? Es algo malo, ¿no? Al contrario, se los estamos enseñando para que ustedes vean, ¿sabes? Que estos desiertos de Arizona tienen, tienen muchos, tienen muchos, ¿cómo se dice? Tienen muchos, ah, obstáculos que, desgraciadamente, algunas personas, mira, algunas personas no lo logran pasar. Aquí les voy a enseñar un poquito más. Aquí están otras, aquí adentro, ¿sabes? Allá adentro hay tropa y todo, donde llegan ya las últimas ahí. ¿Cómo, John? Como dices tú, desgraciadamente, el calor, los animales, ya todo. Y, muchas veces, la misma gente de uno también, en lugar de ayudar, de apoyar, lastima a toda esta gente. Sí, miren, les voy a enseñar tantito aquí a otras partes. Aquí, obviamente, pues aquí estaban, yo pienso que aquí fue un descanso de ellos, ¿sabes? Por la sombra, como está aquí el árbol este, que les dio, ¿sabes? Buena sombra en su momento. Pero, miren, miren, las cosas que están aquí, ¿sabes? Estas son cosas de gente, de gente que pasa por aquí, ¿sabes? Pasa por aquí y aquí se toman su descanso, su descansito, miren. Ustedes pueden ver aquí. Y, pues, este árbol, este árbol les dio buena sombra en su momento y guarida, y guarida. Pero, pues, ¿sabes? Entonces, aquí podemos ver, gracias a Kiko también que nos ayudó, ¿sabes? Él siempre olfateando. O pudimos encontrar estos otros, estas otras cosas de acá. Pero, pues, ustedes ven aquí, compas. Piensen las dos veces antes de tomar la decisión esa de venir a cruzar los desiertos de Arizona, ¿sabes? O sea, porque Dios guarde la hora, ¿sabes? Y quedas en una de estas cruces, ya sea por cosas del desierto o, como dijo el viejón, ¿sabes? Por la otra gente que, en realidad, no se tienta el corazón para ayudar a los paisanos que quieren venir a lograr el sueño americano. Pero, pues, bueno, vamos a seguirle, a ver, a ver, le vamos a seguir buscando aquí, a ver si, a ver qué más podemos encontrar, ¿no? Para enseñarles y, ¿sabes? No quisiera, pero, pues, ojalá, ojalá y pudiera uno encontrar a una persona que la pueda ayudar un poquito, ¿sabes? Pero, de esto se trata, ¿sabes? Para que le echen coco a ustedes y se pongan a pensar si en realidad vale la pena o no. Bien, Raza, aquí está otra, ¿sabes? Ustedes pueden ver aquí, aquí estamos en un río. Y de este, aquí está, miren, para que no oigan, aquí está un carro. O sea, este carro trató de pasar este río, yo creo que a lo mejor era de noche, cuando el río traía agua y se lo arrastró el carro, ¿sabes? Se lo arrastró desde, desde allá atrás, desde allá atrás, se lo arrastró el río al carro. Miren, miren dónde quedó, estaba con pasar eso. Muchas veces viene, viene otra gente, unos parientes a recoger a esas personas que, pues, como les digo, están tratando de, de llegar al sueño americano. Pero, cuando, cuando vienen a recogerlos de noche o algo, no conocen el terreno y se arriesgan demasiado. Y, ¿sabes? Desgraciadamente, miren cómo termina. Pero, pues, bueno, ¿sabes? Vamos a seguir a ver, a ver qué más nos encontramos ahorita. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, Ramos, ahorita vamos manejando el Jerónimo y, pues, de este localizamos unos sopilotes. O sea, unos, eran como unos, unos 8 o 10 sopilotes. Ustedes ahí van a ver ahí, en el video del viajón. Y, pues, ustedes ya saben, ustedes ya saben qué es lo que significa eso, cuando uno, uno beso pilotes o eso, eso es lo que nos tocó ver ahorita. Y, pues, vamos a echar una caminadita. Ahorita, pues, como ustedes ya saben, Kiko anda con nosotros también. Kiko y Chito fueron a caminar aquí adentrito ahorita y yo voy en camino. Vamos a ver, vamos a ver, aquí va Kiko, anda rastreando Kiko. Mira, aquí anda Kiko, lo pueden ver. Anda olfateando Kiko. Vamos a seguirlo. A ver qué es lo que... Lo que podemos encontrar, ojalá y no sea, sabes, lo que uno piensa. Pero, pues, vamos a seguir de aquí. Aquí va Chito también. Vamos a ver, a ver qué onda, a ver qué era lo que los sopilotes esos andaban ahí, dándole vuelta a los tipos de... Lamentablemente, sabes, lamentablemente nosotros no queremos encontrar lo peor. Pero, de todos modos, sabes, si se encuentra, es algo que se puede reportar. Se puede reportar a las autoridades y de perdida, sabes, los familiares de esas personas tienen un descanso, saber, sabes, que el familiar de ellos, sabes, alguien lo encontró. Y, pues, le puedan dar su santa sepultura. O sea, pero, pues, esperemos que no sea así. Ahorita vamos a echar un vistazo, a ver si encontramos algo. Espero que sea un animal, sabes, espero que sea un animal, saber si encontramos. Los sopilotes ya agarraron vuelo ahorita, pero ya vimos más o menos dónde estaban... Dónde estaban dando vuelta, más o menos lo marqué ahí en mi anex. Ustedes ya saben, la aplicación esa que uso yo de mapas. Y, vamos, 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 vamos a ir a echar el vistazo, a ver qué onda. Ahorita ya llevamos varias millas recorridas, varias millas recorridas. Caminamos, bueno, Jerónimo. Jerónimo nos lleva, sabes, a nosotros por los otros caminos, por las veredas de terracería. Y, pues, ya cuando vemos, sabes, unas huellas o algo, pues, ya nos paramos y caminamos un rato a ver si podemos localizar a alguien que ocupe ayuda. Muchas veces, muchas veces, aunque uno les hable, les grite, hey, tenemos agua para darles o algo, muchas veces la gente, pues, desconfía porque, pues, no sabe. No, raza, pues, ya le anduve caminando un rato y no, sabes, no se vio señal de nada. Ahorita ya le mandé la localidad aquí al viejón y ya me vino a encontrar. Ya que nos separamos un poquito, a ver, a ver, sabes, encontramos algo más. Ahorita Chito, pues, se fue con Kiko. Miren, compa, a dónde, a dónde me trajo Kiko. Kiko, mira, Kiko. Me trajo Kiko. Aquí, mira, uno, no, ¿sabes qué les puedo decir? A ver, la cruda realidad, la cruda realidad, uno no lo, no tiene esa experiencia hasta que tú lo ves en persona. A ver, aquí en estos desiertos de Arizona, por las áreas donde pasa nuestra raza, te doy cuenta que, sabes, pues, son víveres que ellos traen para tratar de lograr el sueño americano. Y, pero, pues, sabes, los rastros, los rastros que quedan. A lo mejor, sabes, dicen, oye, compa, de este, escuchas un poquito serio o algo. Pero es que no, no, uno no capta, sabes, la noción de esta gente tiene días caminando, días, días. Y lo que traen, sabes, lo usan y, pues, lo dejan ahí por ahí porque, pues, no, obviamente no tienen que andar cargando más de lo que, de lo que deben. Si es que no les, sabes, si es que no les va a ayudar en un futuro. Pero le voy a cambiar aquí tantito la cámara nomás para que vean, miren, para que vean ustedes. Para que vean ustedes, por aquí pasa mucha gente y, pues, desgraciadamente ahorita no hemos, sabes, no es, bueno, no es desgraciadamente, es que bueno que no hemos encontrado a nadie que ocupe ayuda, sabes, pero de igual manera, sabes, es lo que andamos haciendo ahora. Ahorita ya, ya llevamos, sabes, recorrido un buen, buen, buen terreno, sabes, obviamente Jerónimo nos ayuda en unas partes, pero luego, pues, tenemos que empezar a caminar. Acá, mira, acá, las montañas acá arriba, tú la estás viendo ahorita, el viejón se fue a caminar un rato para allá. Chito, aquí ando a través de mí ahorita, pues, ya ves que Kiko andaba aquí conmigo tantito. Ahí, pues, ya nos trajo hasta esta área Kiko, que muchísimas gracias Kiko, muchísimas gracias, haces muy, muy, muy buen trabajo, sabes, pero si quieres ver la versión de ellos, sabes, ahí como te digo, síguenos en los otros canales. Pero, pues, aquí te voy a enseñar tantito, le voy a cambiar a la cámara para que veas un poquito de las cosas, sabes, que uno se encuentra aquí en los terrenos. Bueno, estas son áreas 100% públicas, cualquier persona que quiera, se quiere, se puede venir a caminar aquí, eso, no, sabes, no vayas a decir que, oh, mira, alguien, alguien, oh. Ahí va, Chito ya mandó el dron ahorita a ir a recorrer un poquito más, o sea, el dron nos ayuda bastante porque el dron cubre mucho terreno. Entonces, ya mandó el dron, a ver si se puede ver algo, pero, pues, bueno, bueno, de este, vamos a ver, aquí les voy a enseñar tantito nomás, a ver, volteo la cámara. Mira, no te digo, son cosas que la gente trae, usa, algunos caminan de día, otros caminan de noche, de igual manera, sabes, el desierto, el desierto aquí de Arizona, sabes, está pesado. Entonces, dices, oye, ¿por qué están los calcetines así? Mira, ¿quién llegó? Kiko, Kiko, ¿qué onda Kiko? ¿Qué onda Kiko? ¿Qué onda Kiko? No, sabes, lo bueno, que no, pues, no pudimos encontrar a ninguna persona que ocupar ayuda, sabes, pero ustedes ya vieron ahí, como les enseñé hace ratito las cosas. Entonces, aquí ya voy caminando ya para atrás, me mandó la localidad, el viejón donde está, y aquí voy en camino ya con ellos. A ver, a ver, todavía me falta como casi media milla, ¿no?, para llegar allá con ellos. Y supuestamente, pues, ellos tampoco, ellos tampoco lograron encontrar a nadie que ocupara ayuda, pero, pues, eso es lo bueno, sabes, eso es lo bueno, y, pues, por eso dijo el viejón que íbamos a festejar. Como les comentamos en la mañana, sabes, feliz 5 de mayo a todos ustedes, a lo mejor, sabes, por la editada de este video no lo van a ver el día 5 de mayo. Pero, pues, sabes, feliz 5 de mayo a todos ustedes y, pues, vamos a celebrar, vamos a celebrar porque, pues, en realidad no pudimos encontrar a nadie que ocupara ayuda, pero, pues, eso es bueno. Así que, vamos caminando hacia el carro. Bueno, aquí ya casi vengo llegando a Jerónimo, aquí está un arroyito, miren, ahorita yo me andaba paseando por los arroyitos estos, porque está un poquito más fresquecito. Siempre en los arroyitos corre un poquito más de aire y siempre está fresquecito. Miren, ya alcanzo a ver, ya alcanzo a ver aquí a Jerónimo. Miren, miren cómo lo tienen, cómo lo tienen decorado. Bueno, yo pensé, yo pensé que estaban jugando, yo pensé que estaban jugando. Miren, 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 miren cómo está la decoración. Oye, lo decoraron, lo decoraron muy, 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 muy bien. Al millón y medio. Al millón y medio. ¿Quién fue el bueno? Aquí, hijo mío. Ahí está, mira, ahí está. Mira, 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 la piñatita es, el viejón no sabía que yo traía, sabes, una piñatita por ahí escondida. Mire, mire viejón, le quedó, te quedó espectacular. Kiko, 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 Kiko. Oye, Kiko ya nos andaba haciendo el gane, Kiko ya nos andaba haciendo el gane. No. Miren, viejón, le quedó espectacular la decoración. Le quedó espectacular. Gracias, Kiko. Miren, 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 miren. Oh, está. Miren también cómo quedó Jerónimo. Jerónimo ahorita. Va a salir al millón y medio de aquí de Jerónimo. Pero pues miren, ahora sí, vamos, vamos a partir la piñatita del 5 de mayo. Muchísimas felicidades a todos ustedes. A ver, viejón, vamos a darle. Listo. Listo, listo. Dale, dale, da. Mejor que grabe Chito y tú. A ver, ok, ok, aquí. Chito, agárrame aquí. Ahí te va. Tú me echas porra. Yo le echo porra. Ahí va, ahí va. Listo. Dale, dale, dale. Aguas. 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 No, 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 está bien, está bien. Todo bien, todo bien. Tranquilo, tranquilo. Está bien, está bien. Está bien. Bien. Chico, le vas al gan, eh. Chico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú lo mandaste? No, no. Chico, Chico. No, pues así no, mejor vámonos. Ahí está. Mire, hasta Kiko tocó piñata. Hasta Kiko tocó piñata. ¿Listo? A ver, dámelo, dámelo. No, no, porque luego, luego te cae mal, Kiko. Te cae mal. Préstamelo, préstamelo. Kiko. Préstamelo. Préstamelo. Muy bien. ¿Tú? También. A ver. ¿Tú? Sí, está bien. No. Entonces, mi gente, ya en buena onda, ¿sabes? Le queremos enseñar un muy feliz 5 de mayo, aunque no lo vas a estar viendo en el 5 de mayo, porque ustedes ya saben cómo son las cosas, de la editada, pero pues estamos celebrando, ya como ustedes vieron, ¿sabes? No pudimos encontrar a nadie, eso es buena señal, y pues también tocó la casualidad que es 5 de mayo. 5 de mayo, así que celebramos doble. Doble, doble. Y pues ya, desgraciadamente, se me acabaron estas vacaciones a mí, y me tengo que ir para Colorado, hoy, ahorita. Es lo más triste. Es lo más triste. La despedida. No, sí. Vamos a llorar. Vamos a llorar. Junior, saludos, Junior. Saludos a todos los seguidores de Cazadores 719, y pues también, obviamente les agradezco muchísimo a todos los seguidores de Aventuras al Extremo, Aventuras del Oeste, Cazadores del Oeste, y pues obviamente explorando, explorando Arizona aquí con Chico, que nos acompañó el día de ahora. Y Kiko. ¿Kiko? ¿Kiko? Mira, mira, mira. ¿Quién quiere la peñata? Mira, mira. ¿Quién quiere? Pero pues mire, ahora sí, los dejamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, y pues ahorita mire cómo va a salir, cómo va a salir Jerónimo de aquí. A ver si llegamos. A ver si llegamos, a ver dónde nos para. Así, a ver si llegamos. Pero pues no. Bueno, pues muchísimas gracias Isaias, y nos vemos más adelante, porque esto no se acaba aquí. No, claro que no. Esto continúa más adelante. De eso se trata, ¿sabes? De compartir tiempo con los compas, y pues le agradezco muchísimas gracias por estos días que estuvieron al millón y medio. Así que recuerden, síganos en nuestros canales para que vean las diferentes versiones de todos estos videos de esta semana, y pues nos vemos hasta la próxima. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!